Me voy a Uruguay porque está Manuela. Manuela es la hermana de Carlos Píriz, el fan agredido, fan de Wanda Nara, agredido en Punta del Este. Después voy a Córdoba. Vamos a hablar con ella. La verdad que hay una preocupación por la salud de este fan que fue agredido por Wanda. Eso lo contó Carlos y eso lo contó también Martín Lema el viernes pasado y el jueves pasado en este programa, por supuesto. Vamos a saludarla a ella, a Manuela, que es la hermana de Carlos Píriz, el fan agredido en Uruguay. Hola Manuela, soy Juan Echegoyen. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo estoy bien. Quiero preguntarte a vos cómo estás. Y segundo, ¿cómo está Carlos? Porque la verdad es que estamos preocupados. La noticia ha invadido todos los portales de la Argentina y de Uruguay también. Wanda, hasta ahora no se ha referido a este tema, pero quiero saber cómo está tu hermano. Ay, mi hermano está totalmente destruido. No quiere saber de nada, con nadie. No quiere ni salir de su casa. Y está totalmente destruido. Porque la forma que lo rechazó Wanda no tiene nombre. Ajá. Lo que cuenta tu hermano, si vos me podés sumar más datos, es lo siguiente. Él estaba pintando una casa en Punta del Este, en Maldonado. Él sale de esa casa que estaba pintando, la ve a Wanda. Cuando la ve a Wanda, se le acerca y le pide una simple foto. Y Wanda le dice, no te me acerques mugroso. Bueno, entonces, él denuncia discriminación y denuncia agresión por parte de Wanda. Contame cómo estuvo tu hermano el fin de semana y cómo está ahora. Digo, más allá de estar mal, estuvo llorando. Bueno, contame alguna situación. No, estuvo llorando. Estuvo muy mal. Porque aparte que una famosa, a la cual sigue y admira mucho, le diga, salí acá mugroso, me parece una falta de respeto total. ¿Tu hermano está en tu casa? ¿Fue a trabajar? ¿Siguió su vida? ¿No fue a trabajar? No. Mi hermano sigue trabajando, pintando casas, vendiendo remeras. Porque está, porque es su trabajo y de algo se tiene que mantener. Claro, claro. Contame cómo fue que te enteraste vos. ¿Te llamó él? ¿Estaba mal? ¿Necesitó, no sé, asistencia médica por alguna situación? Viste que cuando hay una angustia muy profunda, esto, obviamente yo no soy médico, pero he visto más de una situación que por ahí a uno, ante una angustia o ante una situación tensa, por ahí se queda con poca respiración y demás. ¿Cómo te enteraste vos? ¿Y tu hermano tuvo que ser atendido por algún médico o se fue recuperando solo? No, me llamó llorando, pobrecito, y lo fui reanimando de a poquito yo. Ah, ok. Vos estabas en, digamos, ustedes viven juntos, ¿no? No, vivimos separados, porque yo sería como la media hermana. Ah, ok. La media hermana. Bárbaro. ¿Y qué piensa de Wanda ahora, después de este rechazo? Yo lo que pienso es que ella tendría que ver los fans que la siguen a ella y los fans que siguen a su novio. Porque yo me pongo a pensar, ¿no? Si vos te noviás con una persona como Elegante, que viene de un barrio humilde, es obviamente que a ella le van a seguir personas así, de barrios humildes. Porque Elegante vino de un barrio humilde. Entonces, la pregunta que me hago siempre, ¿para qué está con Elegante si rechazas personas de barrios humildes? Claro. A ver, te pregunto porque estuvo circulando esto también. Él es más fan de Elegante que de Wanda. A ver, es un dato pavote, la verdad no es muy importante, porque acá la agresión él la recibe de Wanda, digamos, ¿no? Elegante acá no tiene nada que ver, pero muchos decían que tu hermano era más fan de Elegante que de Wanda, más allá de que no tenga nada que ver. ¿Se decía esto? ¿Es cierto? ¿O está a la misma altura Wanda que Elegante para él? No, no, es verdad. Mi hermano es más fan de Elegante que de Wanda. Es más, empezó a seguir a Wanda porque Wanda se ennovió con Elegante. Esto quiere decir que si Elegante se hubiera ennoviado con cualquier otra persona de los medios, él le hubiera seguido igual. Ajá. Manuela, gracias obviamente por toda la información. ¿Crees que esta denuncia de tu hermano va a ser solamente pública? Él la ha contado y ha salido en diversos medios a explicar esto. ¿Por alguna razón en especial? ¿Para que se sepa y para desenmascarar por ahí a Wanda en su pensamiento? ¿O puede haber, digamos, iniciar acciones legales? ¿Puede ir más allá? No, yo creo que no. Que el escrache público alcanza y sobra. Ok, perfecto. ¿Y están esperando las disculpas públicas de Wanda? ¿O la verdad que no le interesa a él? No, yo espero una disculpa pública de parte de Wanda Nara. ¿Están exigiendo la disculpa pública de Wanda? Sí, esperamos eso, sí. Ok. Bueno, Manuela, gracias por esta comunicación y cualquier información nueva me avisan. Te mando un beso. Bueno, un beso. Chau, chau.